¡Agencia fronteriza de noticias! ¡Agencia fronteriza de noticias! ¡Agencia fronteriza de noticias! Esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país que transmite en vivo, en directo, simultáneamente en punto de las 12 del mediodía, de lunes a viernes a través de canal 176 de Baja TV y desde luego también a través del portal de Agencia Fronteriza en www.afntijuana.info ya sabe usted que en punto de las 3 de la tarde Baja TV en canal 176 le lleva a usted la repetición de este espacio y en horario diferido por las noches en el primer sistema de noticias en PSN, en canal 156 seguimos llegando bueno, no solo todo el estado de hecho, más allá de la frontera y al mundo entero porque mire, a través de internet podemos llegar hasta la conchichina como dicen y tenemos además eso sí un número telefónico local para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias es el 608-76-45 y también una dirección de correo electrónico es afnpolitico.gmail.com afnpolitico.gmail.com le quiero recordar que pongo a su disposición mi dirección de correo electrónico si desea usted comunicarse directamente con un servidor lo puede hacer escribiendo a enriquegarcia1857 arroba gmail.com enriquegarcia1857 arroba gmail.com entremos en materia porque, bueno hay varios temas que compartirle muy interesantes ah, como se han puesto las cosas estamos en elecciones, pues pero antes quiero comentarle que está cumpliéndose ya, mire usted que rápido pasa el tiempo el séptimo aniversario luctuoso el séptimo aniversario hace siete años partió el abogado Rubén Tellez Fuentes un caballero del periodismo en la región ahí le tiene usted en pues en el lado izquierdo del monitor abrazando al alcalde en esos días en algún convivio personal siempre pulcro siempre de traje don Rubén Tellez Fuentes siempre sonriente siempre atento ahí lo tiene usted en sus días mozos cuando empezaba en San Luis en el sol de San Luis para ser más precisos don Rubén Tellez Fuentes este hombre que llegó a Baja California y y que ganó el respeto admiración y consideración de muchísima gente en esta comunidad y que cerró con broche de oro toda una trayectoria en el periodismo local dirigiendo por muchos años el periódico El Heraldo de Baja California y coronó además toda una trayectoria de vida toda una trayectoria personal compartiendo generosamente con con los nuevos estudiantes de la de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California de donde ingresaron algunas algunos periodistas hoy día algunos comunicadores que han pues intentado seguir el paso y el rumbo en el ejercicio profesional como lo conocieron a través de Rubén Tellez Fuentes a quien tuvimos el gusto de ver con frecuencia en la Universidad justamente impartiendo cátedra porque eso impartía Rubén Tellez Fuentes cátedra y desde luego en ocasión del séptimo aniversario de su partida le recordamos siempre con afecto y con cariño sin duda un abrazo a sus hijos a Ororita Tellez su esposa y a los amigos que hoy le estarán recordando y y recordando además muy muy gratamente mire pasemos a otro asunto oiga yo le quiero compartir esto porque si se ve usted tentado aprovechar pues este clima un poquito a ratos medio frescón por las tardes pero aprovechando el solecito de mediodía y demás este fin de semana pues ir a las playas tenga usted precaución mucha precaución porque las autoridades han estado alertando sobre la presencia de miles de bueno o cientos como usted quiera de medusas en playas de Tijuana y es que desde hace varias semanas los cuerpos de rescate dependientes de bomberos y de la secretaría ponente de la secretaría de seguridad pública municipal de nuestra ciudad pues han notado la presencia de miles de medusas en las playas de la región y ya sabe usted que el solo contacto con las medusas le va a producir quemaduras muy dolorosas se trata de una de una especie conocida pues por porque así lo dicen técnicamente velea por las superficies del mar es decir circula transita por la superficie del mar pues en busca de plankton van van por su comidit el asunto es que en en los últimos días se ha estado presentando la presencia de estas medusas en la playa y en razón de esto pues le sugerimos tenga usted mucha precaución mucho cuidado no desoiga el llamado de la autoridad municipal porque pues de eso depende que se ahorre un desaguisado un problema serio incluso la autoridad lo pide lo sugiere se lo informa oportunamente para que usted no no se vea desagredado no se vea sorprendido de manera desagradable por una por la experiencia de un encuentro con las medusas y a otro asunto porque fíjese que pues no es que quiera ser uno machacón con el tema de la inseguridad pero mire otra vez hoy otra vez esta madrugada un policía municipal salía temprano de su casa al filo de las cinco de la mañana y llegaron y lo asesinaron lo ejecutaron de un tiro en la cabeza frente a su familia con una pistola calibre 45 en el Mariano Matamoros para ser precisos la autoridad municipal tomó nota del asunto la Secretaría de Seguridad Pública Municipal está confirmando los hechos ocurridos el día de hoy y sobre todo insistiendo en un en un detalle y en un punto el hecho de que este policía que sabemos se llama Juan Jauregui Rubalcaba que había sido comisionado en la zona de Los Pinos pues estaba estaba cumpliendo con su trabajo había estado haciendo un trabajo normal ejemplar un trabajo bien hecho y según la Secretaría de Segura Pública Municipal fue asesinado solo por cumplir con su trabajo y en razón de esto la Secretaría ya prepara las honras fúnebres y el reconocimiento de un oficial caído en cumplimiento de su deber y como tal será atendido será despedido y será objeto de un reconocimiento y su familia según dijo el titular de la Secretaría Alejandro de Armando Lárez Valladares pues Alejandro Lárez Valladares pues este este oficial y su familia bueno su familia será pues que le diré objeto de una de una atención como la que reciben todos aquellos que pierden a su jefe de familia en el cumplimiento de su deber a los caídos en cumplimiento de su deber toda la familia recibirá el apoyo del gobierno de la ciudad dijo el secretario en esto que que llamó pues un momento de luto para toda la corporación dice Alejandro Lárez Valladares nuestra institución está de luto confirmamos el cobarde ataque a un uniformado que lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo y su misión y en razón de esto pues le insisto será despedido con honores este oficial de policía Juan Jauregui Rubalcaba asesinado justo cuando salía de casa por allá en la zona este de nuestra ciudad concretamente en la calle Mechicas del reaccionamiento Mariano Matamoros en la delegación de la presa a las 5 de la mañana un sujeto del que todavía no se ha informado mayor cosa pero que aparentemente podría estar detenido es un dato que está por confirmarse y en la medida en que esto se se lleve a cabo en que esto ocurra se lo vamos a compartir la confirmación de la captura de un sospechoso y eventualmente el responsable este sujeto que llega y de un disparo en la nuca con una pistola calibre 45 asesina a este oficial de la policía municipal ominoso mensaje tremendo asunto porque pues esta ejecución es una especie de suerte de confirmación de que el narco vuelve por sus fueros y que el crimen organizado está pues prácticamente volviendo a ser de las suyas a adueñarse de la ciudad a adueñarse de las calles como ya lo vimos en esta etapa le insisto 2007, 2008 a 2010 la más sangrienta la más terrible para esta ciudad por las consecuencias en lo económico y desde luego en el ánimo social descansa en paz este oficial Juan Jauregui Rubalcaba de quien no se sabe que haya andado en malos pasos sino por el contrario por lo menos es lo que dice el secretario de seguridad pública era un oficial que hacía su trabajo y además lo hacía bien y que muy probablemente fue asesinado justamente por eso aparentemente la secretaria de seguridad pública tiene algunos indicios que podrían explicar este asesinato y podrían incluso identificar a los criminales interesados en acabar con la vida de este servidor público en fin mire otro asunto de carácter nacional ah que interesante estas cosas solo las vemos en elecciones usted lo sabe se esmeran se pulen trabajan hasta parece que que trabajan justamente para estas fechas para estas temporadas ya sabe usted que el big brother la maquinaria del espionaje con fines políticos está permanentemente aceitada y lo usan desde el gobierno y lo usan los delincuentes y lo usan incluso gente desde el gobierno con fines sucios desde luego no necesariamente con fines de golpeteo político pero típicamente ese tipo de trabajo se lleva a cabo desde los partidos políticos y desde ciertos grupos al servicio de las cúpulas del poder político pues para golpear para exhibir para hacer daño y ahora le tocó el turno al presidente del instituto nacional electoral lo que antes era el IFE resulta que el presidente del INE pues fue captado en expresiones que francamente lo dejan mal parado y es que mire el señor Córdoba que preside el INE fue recientemente un evento y se sorprendió el señor de encontrar a mexicanos que hablan pues así como los oaxaqueños porque hay otras regiones del país donde donde hablan entendiendo que se les dificulta el español pues hablan un español pues mocho corto no saben articular no saben expresarse y entonces no es raro porque aquí hemos conocido muchos oaxaqueños que tienen la misma dificultad y entonces pues son son mexicanos también aunque luego los discriminamos porque son indios no o sea indígenas oaxaquitas se les dice incluso hasta despectivamente pero estos oaxaqueños también son mexicanos solo que son mexicanos de una región distinta con una cultura particular y con una realidad regional diferente a la nuestra y a la de muchos otros lugares del centro de la república y los escucho usted hablar así intercortado no yo venir yo respeto señor autoridad pero y con ese tipo de y con esa forma de expresarse pues por lo visto el presidente del IFE o del INE no sabe que estos también son mexicanos o no los conocía o algo así ¿no? porque los comentarios que emite que ciertamente los hace en el terreno de lo privado porque es una conversación telefónica personal privada con alguien más del propio instituto en que le está compartiendo la experiencia de haber estado allá en un evento en Guanajuato con con indígenas mexicanos bueno pues deje usted el lenguaje florido que seguramente la mayoría usamos quizá en el en el terreno de lo personal en la conversación personal es una licencia que todos tenemos pero lo que esto refleja respecto del servidor público pues evidentemente no le ayuda y y escuche usted escuche porque el el diálogo es corto y pero lo poco que habla no hombre es de antología lo tiene que escuchar no no hay que escribir no 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 mami es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón que a ver había un mundo no no voy a mentir te lo voy a decir como hablaba ese cabrón que me decían yo jefe gran nación chichimeca vengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones cuando te estoy diciendo que me va a decir que este güey yo no sé si sea cierto que hable a ti cabrón pero no mames vi un mucho pillanero solitario cabrón con eso de toro cabrón no mames cabrón no mames no me faltó decir que le faltó decir yo gran jefe toro centavo líder gran nación chichimeca no mames cabrón no mames no mames no mames no mames está de pánico cabrón no pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí cabrón claro claro pero bueno ¿cómo van a ser bien? bien bien vamos bien oye en tanto llegues me dice que a Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo en la reunión no no en cuanto llegue entro allí saludo tranquilo ah bueno vamos a tener que salir luego gracias abrazo ok igual bye bueno ya lo escuchó usted ese que habla es don Lorenzo Córdoba el presidente del instituto nacional electoral yo gran jefe toro sentado Lorenzo Córdoba no saber que haber mexicanos chichimecas así ¿no? y si él no sabe imagina usted si él no sabe que hay mexicanos así se sorprende de que haya mexicanos así nosotros nos tendríamos que sorprender que haya servidores públicos justamente así como él ¿no? que ni siquiera conoce su país ni siquiera entiende estas cosas ¿no? y le merecen le merecen risa desde luego a él le puede parecer gracioso y dice que en su defensa porque ya salió de defenderse pues dice que eran comentarios jocosos y que a lo mejor pues no eran comentarios muy apropiados pero que pues insiste ¿no? son en el terreno de lo privado y en razón de esto pues debería ser justamente comentarios y diálogos que deben quedar en el terreno de lo privado y que no son de interés público y social pues él dirá misa ¿verdad? pero el carambazo ya quien se lo quita por lo pronto porque está muy enojallito don Lorenzo Córdoba ya fue a presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República porque el espionaje es un delito federal y eso no tiene vuelta de hoja pero por lo pronto el carambazo que le han atizado no eso ya no se lo quita ni Dios Padre es más ni Procurador General de la República le han abollado la imagen y no han faltado quienes desde las redes sociales ya están promoviendo su retiro de la presidencia del INE cosa que parece un poco difícil pues pero por lo pronto la quemada ya quien se la quita él dice que la intención fue dañar a la institución y pues claro a él también ciertamente y los partidos políticos ya se están deslindando y eso es lo que viene la afirmación del señor presidente del INE de que esto viene seguramente desde algunos partidos políticos o intereses grupos de interés porque él que representa al árbitro en este proceso electoral pues está haciendo bien su chamba y está pisando y afectando intereses puede que sí puede que no pero por lo pronto el carambazo sorry my friend ya no se lo quita y lo van a traer en salsa al menos durante una o dos semanas más de aquí a que pase la novedad que cosas vamos a ir a una pausa nos vamos a ir a bailar porque mire además ya es miércoles ya estamos muy cerquita al fin de semana hay que ir a bailar pues al mejor lugar que hay para bailar en este pueblo que es las pulgas o hay otro no tardamos regresamos pronto y Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde es Panta? Bueno, doña Ivonne Álvarez, para más señas, fue presidenta municipal de un ayuntamiento, del ayuntamiento de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. Es priista, sí, 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 ya, es priista, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Hay gente también en el otro lado, en el, ahí enfrente, ¿no? Hay otro, el PAN también tiene gente muy, damas muy guapas, muy presentables, otros partidos también las tienen, ¿no? Algún pecadillo habían, algún pecadillo habían de tener, ¿no? Unas y otras, pero bueno. Ella, Ivonne Álvarez, su sede, es la candidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Y ya sabe usted cómo se han puesto las cosas en Nuevo León. Primero que si el bronco, el candidato este independiente, miren nomás, ahí está. Ah, son galanes, son estrellas del canal de las estrellas, ambos dos, ¿no? El presidente galán, ¿no? Ah, que lo traen Lázaro desde la campaña, y esta mujer, ¿no? Que parecen estrellas de telenovela, bueno, es la nueva moda yo creo en este país, ¿no? Porque ahora han empezado a elegir así puras chicas muy guapas, así de telenovela, para casarse con ellas. Y si no, veo usted al gobernador chapaneco, chapaneco Manuel Velasco, ¿no? Que dijo, hombre, esta nenorra estrella de televisión va a ser mi esposa. Y dijo, ¿cómo estás? Y se casó hace poquito. El señor este de la cachetada, ¿no? A su colaborador. En un asunto que ya le compartimos aquí en su momento. Pero doña Ivonne Álvarez, que es esta mujer guapa que le hemos presentado, tiene problemas. Sí. No todo es felicidad ni dulzura, miren. Resulta que, siguiendo con la, con el tema anterior, este de las filtraciones y los audios y las grabaciones telefónicas y demás, pues la acaban de ventanear. Chihuahua. Feito asunto, ¿eh? Y es que, dicen los que andan haciéndose cargo de esta campañita de ventaneos, que doña Ivonne Álvarez, cuando fue alcaldesa de Guadalupe, en el periodo 2009 a 2012, pues cometió algunos pecadillos. ¿No? Aparentemente hay un par de faltantes en su gestión, que no fueron bien supervisados desde el congreso local, como regularmente sucede, como normalmente debe ocurrir por ley. Pues porque quienes estaban involucrados en ese proceso, finalmente tenían una cercanía con la entonces alcaldesa. Pero ahora que ya no es alcaldesa, y ahora que hay otras gentes en esos puestos, pues de pronto alguien encontró, mire que oportunamente, ¿no? Y que oportunamente, ahorita, justo ahorita que estamos en elecciones, encontró una llamada telefónica. Y es que aparentemente se la están haciendo de jamón, se la están, creo que se la quieren cobrar, ¿eh? Un par de faltantes por ahí, que totalizan una cifra como de 33 millones de pesos. Sucede que la señora es captada en una grabación, cuando está hablando con un hombre que fue su tesorero municipal, un hombre llamado Jesús Paez, que le está diciendo a Ivonne, pues es lo que te había dicho, hombre, de que el municipio tenía que depositar 7 millones. Haz de cuenta que lo tomaron prestado de ese fondo, había que regresarlo y nunca lo regresaron. Y se refiere al llamado Fondo de Infraestructura Social Municipal. Pero eso de los 7 millones, pues es el asunto menor, porque hay otro, otro pero, un pero de más de 26 millones de pesos. Y se escucha en la grabación que, híjole, esta guapérrima mujer alcaldesa de Guadalupe. Pues dice, bueno, pues este, si los 26 millones salen a relucir, pues nosotros podemos seguir diciendo, son obras que se realizaron y chala, la, 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 ¿no? Y para que vea usted que no es cuento, porque también lo tenemos, se lo compartimos. Este es el audio que anda circulando en las redes sociales. ¡Qué ventaneada! Bueno, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿No estás ocupado? Oye, es que me hablaron ahorita. Ajá. Que nos van a hacer un golpe con algo de la Auditoría Superior de Hacienda. Eso es lo que te había dicho. ¿Te acuerdas que te dije que había que el municipio tenía que depositar 7 millones de pesos? Ajá. Habían trabajado y no habían regresado. Ok, entonces, a ver, nada más, dime, lo de los 7 millones, ¿qué pueden ser? Lo de cuenta que nos tomaron prestado ese fondo y había que regresarlo, y pues nunca lo regresaron. Ok, y lo que me dijiste en la Auditoría Superior de Hacienda, ¿qué es lo que me dijiste en la Auditoría Superior de Hacienda? Donde el municipio de mí es en los 26 millones de pesos de las obras de infraestructura, porque yo pasé, pasé, pasamos acá, la autorización de esas obras, ¿se va a arreglar? ¿Para sacar depósitos? ¿Los 7 millones o los 26 millones? No, los 7 millones, no, los 26 millones de pesos, pues no les van a regresar. Si los 26 millones están a reducir, nosotros podemos ir diciendo, son obras que se realizaron, ya la la. Ah, bueno, entonces eso, bueno, nada más, yo creo que mañana va a salir, yo creo, va a salir en el norte, y ya mañana, si en algún momento sale, y necesitamos vernos para ver qué contestar, te hablo, ya está, mil gracias, amigos, te hablo. Bueno, pues ahí lo tiene usted, qué feíto asunto, tan guapérrima esta chica, que quiere ser gobernadora, y que además déjeme decirle, según algunas encuestas, la candidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León, pues tiene una tendencia favorable por encima de los demás candidatos. Aunque hay quienes dicen que el bronco, don Jaime Rodríguez, el bronco, este candidato independiente, pues les puede pegar un susto a los dos candidatos de los partidos más chichos, no, ya sabe usted, el PAN y el PRI, que son los que regularmente se reparten el pastel en este país, en este bipartidismo que vivimos, y pues ya le, ya se le están queriendo hacer de jamón, por lo pronto el PAN ya dijo, hay que revisar y se proceda, y ya sabe usted, es una historia conocida, alto conocida por todos lo que sigue a continuación. Doña Ivonne no ha salido todavía, déjeme se lo confirmo, que yo sepa, no ha salido a responder a estos asuntos, ¿eh? Pero, bueno, una respuesta típica de los aludidos, pues es, de entrada, esto es un acto ilegal, voy a proceder, se ha cometido un delito federal, y lo demás es falso. Si no lo ha dicho, todavía, seguramente lo va a decir, esté usted pendiente. ¿Qué otra cosa puede decir, no? Va a decir que todo, que el Congreso aprobó la cuenta pública, y aprobó los manejos, etcétera, etcétera, pero por lo pronto, por lo pronto, la quemada, ni quien se la quite. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Oiga, a propósito de elecciones, yo sé a usted que las cosas se han puesto muy calientes en esta elección en algunas regiones del país, justo en una proporción que responde muy bien al clima de violencia e inseguridad que han estado viviendo en esas zonas específicas, que además ya se anticipaba que iban a registrar escenarios de esta naturaleza. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Michoacán, en donde acaba de ser asesinado un candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, otro regidor fue abatido a tiros, en actos que siguen impunes, una candidata del PRD fue secuestrada, y pues aparentemente la querían matar, ¿eh? Pero, pues una llamada que no sabe de quién fue, hizo posible que la dejaran libre. Y lo sabe porque los malandros que la secuestraron, que era un comando como de 50 agentes que se le atravesó en el camino, cuando la liberan le dice a uno de estos delincuentes que pues agradezca que alguien hizo una llamada que le salvó el pellejo, ¿no? Evidentemente la candidata no quiere queso sino salir de la ratonera, y así están las cosas en el ánimo social en Guerrero y en Michoacán. Bueno, ahora le tocó el turno, pues a otra candidata, y esta también de Morena, el partido, porque ya es partido, este partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, y es una mujer llamada Valentina Rosendo, que recibió amenazas, y después de esto, una persecución que terminó en accidente automovilístico, que para ella es clarísimamente un atentado, que pretendía acabar con su vida. En razón de esto dijo, ¿saben qué? Si es pasión que se les borra, es más, ¿tienen tele? Ahí se ven, porque yo ya no quiero saber nada de la candidatura a la presidencia municipal de Acatepec y Guerrero, a la gomita con su candidatura. Y mire, ha sido justo el aspirante a gobernador de Guerrero, por el partido de Andrés Manuel López Obrador de Morena, que, pues de plano, ¿no? Pues dijo, pues es que, pues se trata de cuestiones de seguridad, ¿no? Aparentemente no hay duda, en cuanto que el accidente que se produjo, y que le estaba costando la vida, allá en la carretera federal que conduce a Tlapa, pues era un atentado, y prefieren salvaguardar la integridad de su candidata, antes que exponerla a otro, eventualmente, pues a un asesinato, porque se están poniendo de moda, allá por lo visto no hay garantías, y la federación no ha podido dar las garantías suficientes para los candidatos. Dice en una conferencia de prensa, el señor candidato a gobernador por Morena, Pablo Amilcar Santo, Balba y Estero, dice en una conferencia de prensa, que es de exigirse, y están exigiendo una investigación al respecto, dice, pero no queremos arriesgar la seguridad de la compañera Valentina, ella ha expresado su voluntad de dejar la contienda, y en estos términos lo estamos manejando, la información que puede haber al respecto, en todo caso la comunicará a ella, se estará analizando la permanencia de salir a dar más datos sobre lo ocurrido, dijo en esta conferencia de prensa, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Y mire, es un asunto delicado, porque esta mujer, que se decidió finalmente a contender para la presidencia municipal, junto con Inés Fernández, otra dama, pues fue violada en 2002, por soldados, en el municipio de Ayutla de los Libres, ella fue víctima de violación de parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. El primero de octubre de 2010, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, notificó dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, y entre otras medidas, demandó la reparación del daño, ordenó la investigación, y la sanción a los responsables. Y por estos hechos, el cabo de infantería Armando Pérez Abarca, y el cabo jardinero Nemesio Sierra, que fueron los presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo, esta candidata a la alcaldía, así como el sargento segundo, Hugo Humberto García de León, y el cabo de transmisiones, Salvador Aguilar, Estáñalo, implicados en la violación de Inés Fernández, también la otra dama, fueron detenidos en 2013 por la Procuraduría General de la República. Ya puede usted comprender que una mujer como éstas, que ha vivido en carne propia la injusticia, el abuso, el exceso de un gobierno autoritario, y de representantes suyos, capaces de llegar hasta ese punto, pues no podía estar en otro partido, más que en un partido de oposición, y en un partido justo como el de Morena, o de Izquierda, o alguna otra fuerza política, pues para intentar cambiar este estado de cosas. Así es que eso es lo que está pasando con doña Rosenda Cantú, que caray que pena eh, Valentina Rosendo, perdón usted, Valentina Rosendo Cantú, que después de estas dos amargas experiencias, pero sobre todo después de esta última, donde sintió que ya se moría, pues ya no quiere saber nada, no quiere saber, no quiere queso, sino salir de la ratonera, y ha renunciado a la candidatura. Mire, vamos a una pausa y regresamos, vamos a ir aquí a echar un bailón, una bailadita aquí a las pulgas, y, ¿cómo, cómo? Este, productor, por favor, no sé usted, Iniku, no sé ustedes, no, 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 productor, vamos a ir a bailar, a las pulgas, o hay algún otro lugar aquí, en este pueblo, el mejor lugar para ir a bailar, aquí en Tijuana, las pulgas, ahorita regresamos, hombre. No. No. ¡Gracias! Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande, por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberto, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 café bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Grand Hotel Tijuana Grand Hotel Tijuana Grand Hotel Tijuana Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, le quiero recordar el número telefónico 608-7645 aquí en la agencia fronteriza de noticias, la dirección de correo electrónico afnpolitico arroba gmail punto com, afnpolitico arroba gmail punto com, el dato de que en punto de las 3 de la tarde le llevamos la repetición de este espacio producido por la agencia fronteriza de noticias, transmitido desde los estudios, los nuevos, perdone usted lo presumido, los nuevos estudios, el nuevo edificio de agencia fronteriza de noticias, transmitiendo desde aquí a través del canal 176 de Baja TV, que le lleva en punto de las 3 de la tarde la repetición de este espacio. Ya sabe usted que además de transmitir simultáneamente en el portal de AFN, estamos llegando también a otro auditorio importante, amplio, a través del canal 156 de PSN. Oiga, como si a este país le hicieran falta más expresiones de violencia, lo que ha ocurrido en Chihuahua francamente no tiene nombre. Esto de que un grupo de menores de entre 11 y 15 años hayan masacrado a un chamaco, en esto que aparentemente era, dicen algunos, juego, un juego, pero que podría conducir en realidad a otro fenómeno ahí de descomposición, relacionado hasta con la santa muerte y esas cosas. Entonces, mire, ya no saben, porque dicen que fue un juego, algunos, pero pues caray, difícilmente puede uno creer que sea un juego cuando a este chamaco menor de familia, menor de edad, pues lo cosen a puñaladas, no, 27 puñaladas, le sacan los ojos, lo golpean, no, 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 impresionante. Entonces, este muchachito, la víctima, Christopher, habían estado jugando, aparentemente jugaban a que lo secuestraban y ese tipo de cosas, hagamos el favor, no, lo amarraron, le pusieron una vara en el cuello, lo semiasfixiaron con esa vara, y cuando este chamaco cayó al suelo, le pusieron una piedriza, le arrojaron piedras, le clavaron una navaja en la espalda, lo, bueno, lo cosieron, pues, y ya que lo habían asesinado, lo arrastraron hasta un agujero ahí en la tierra, lo taparon con maleza y junto con un animal muerto, y así como si fuera basura, no, esto desde luego ha prendido foco rojo, no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional, a tal grado que la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, ha, pues, de plano exigido a las autoridades mexicanas que garanticen justicia a la familia de Christopher Raimundo Márquez Alvarado, que tenía seis años, solo seis años, frente a un grupo de grandulones de entre los once y quince años, que impresionante asunto esto, que tiene, y con razón, escandalizadas a muchísimas familias, y no solo de Chihuahua, sino del resto del país, porque en este tipo de asuntos, las mujeres, y sobre todo las que son y han sido madres, pues se vuelven una, porque ciertamente esa condición de madres de familia, debe haberse estrujado y sacudido enormemente con una historia de esta naturaleza, sobre todo por las implicaciones que tiene, que en una comunidad haya un grupo de chamacos capaces de hacer esto, y que haya condiciones que favorecen expresiones de violencia de esta naturaleza, en la persona de una criatura de seis años, pues, que tanto puede saber o entender un chamaco de seis años, en comparación de lo que, con hasta premeditación, alevosía y ventaja, pueden hacer chamacos de los once a los quince años, que si bien es cierto, son todavía unos adolescentes, pues ya entienden un poquito más las cosas que hacen, pero oiga usted, la familia, que está muy dolida, molesta, indignada, porque además hay una cercanía familiar, entre las víctimas y victimarios, pues, no se crea que están tan contentos, no, eso de que fueron juegos mis polainas, no, ya puede usted imaginar el dolor, la indignación y la impotencia, miren, el pequeño, dice, el pequeño Christopher no fue víctima de un juego de secuestro, le quitaron los ojos, le partieron el labio, le rebanaron el cachete y le dieron hasta 27 puñaladas en la espalda, es lo que dice la tía de este menor de edad, Doña Rita Isela Alvarado, y, bueno, familiares del asesinado, y enterrado por cinco adolescentes, dicen que ni Tania Concepción Mora Alvarado, que es la madre del niño, pues pudo ver el cuerpo de su hijo, porque, bueno, estaba tan lastimado y tan dañado, que, pues, le hicieron ahorrar el impacto de verlo en esas condiciones, pues es francamente comprensible, pero están además muy molestos e indignados porque, dicen estos familiares, que por cierto se han estado manifestando hasta con pancartas, ¿no?, que no mataron a un perro, era un niño de tan solo seis años, que no fue un juego, y que además están muy molestos porque los chamacos que lo mataron y familiares suyos hasta se sumaron a la búsqueda del niño, sabiendo lo que había ocurrido, y entonces esto para ellos es, pues, una burla, ¿no?, se burlaron de nosotros, tuvieron el descaro de decir, yo te ayudo a buscarlo, contó la madre, y, caray, qué experiencia, qué traumático para esa comunidad entera, porque, pues, esto evidentemente se acude a la pequeña comunidad de entrada, y en primer término, a la pequeña comunidad donde residía Christopher, este niño de seis años, y evidentemente a todos quienes conocieron, no solo a la víctima, sino a los victimarios, estamos hablando de adolescentes, pues, y de sus adultos, los adultos, los padres, los familiares, los tíos, en fin, qué tragedia esta que ha enlutado a esa comunidad de Chihuahua y que ha pegado en el ánimo de muchísima gente más, que, de inmediato, lo primero que ha hecho es voltear a su propio entorno, para ver qué hacen sus hijos, con quienes se juntan, qué hacen cuando están a solas, pues, es instinto materno en acción, ¿no?, y no es para menos, créanme, no es para menos, en fin, pasemos a otro asunto, fíjese que este jueves, y ya estamos a la vuelta de la esquina, a unas horas, este jueves debe estarse designando en el Congreso del Estado, a quien será titular de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que sustituye a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya saben ustedes, intereses políticos al fin y al cabo, desde el Congreso del Estado, se decidió quitarle esta, esta institución primero al PRI, ¿no?, porque decían, no, pues, esto se volvió un coto de poder de los PRIistas, pero, ¿cómo le hacemos?, primero de los de izquierda, porque la llegada de José Luis Pérez Canchola, y en otro momento de Antonio García Sánchez, que eran líderes y activistas sociales de partidos de izquierda, pero que no fueron cuestionados, porque además, por su vocación, en temas de defensa de los derechos humanos, tenían ya acreditada una trayectoria, y una presencia, y un trabajo, que facilitó su arribo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y salieron los, salieron los de izquierda, y se agarraron del chongo PRIistas y PANistas, para tener el control, y los PRIistas llegaron a la dependencia, y, pues, con su ejercicio, francamente, poco pulcro, el último titular, Arnulfo de León Lavenante, pues, francamente, contribuyó a darle la puntilla a la institución, después de haber pasado por manos de panistas, ¿eh?, como el señor Ismael Chacón Guereña, que, déjeme decirle, tuvo un desempeño, francamente, cuestionable en la Procuraduría, y que, con su presencia, confirmó, pues, lo que ya hemos dicho aquí, lo que hemos comentado en otro momento, que, finalmente, las instituciones públicas están, o se reparten, como herencia, o se reparten, como botín político, y, para ellos es una chamba más, es un hueso más a repartir, para el pago de compromisos de campaña, y compromisos de acuerdos políticos, porque en el Congreso se ponen de acuerdo, y se reparten, y, ya lo saben ustedes, si son los señores diputados, y, ¿qué le puedo decir?, eh, mire, mejor ni digo más, van a decir que es campaña, pero, híjole, unos y otros, ¿eh?, de todos los partidos, y no sólo de esta legislatura, sino de las pasadas, y ahí se tapan con la misma cobija, y, bueno, ¿qué me das?, y, me hago de la vista gorda, y tú, este, le bajas el tono a la denuncia contra culano, y, etcétera, etcétera. En esa rebatinga están, así es que mañana debe confirmarse quién será el titular de la naciente Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un cambio de nombre, un cambio de estructura, una forma de darle la vuelta al asunto para sacar a todos los que están, y entonces, pues, repartir, y, evidentemente, por parte de Acción Nacional, y del gobierno emanado de Acción Nacional, pues, tener el control absoluto de la dependencia, PDH, hoy, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y, si otra cosa no sucede, y, y, se deciden, los señores legisladores, por Gabriela Navarro Peraza, que es delegada de la CNDH, estaría confirmándose la versión que conocemos desde hace, por lo menos, dos meses, y, en el sentido de que, pues, todo está decidido, definido, escrito, en el, pan en el gobierno, tiene el interés, y tiene la decisión de que sea Gabriela Navarro, la titular de la Comisión, es un cargo que no ocupas, está en la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es una mujer respetable, hay que decirlo, una mujer que ha trabajado más por el lado de los temas de género, por la defensa del menor, de la familia, desde sus primeros días, recién egresada de la UABC, tiene una trayectoria acreditada en ese terreno, fue agente del Ministerio Público especializado, en temas de la familia, y fue, pionera en ese sentido, pero llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, francamente, colocada ahí, por Francisco Blake Mora, que llegaría a ser después secretaria de Gobernación. Entonces, el proyecto a la gobernatura de Baja California, que quedó tronco con su muerte, por esa circunstancia, llega Gabriela Navarro a la CNDH, y el panismo parece estar decidido a que sea ella la nueva titular de la naciente Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya veremos si se mantiene ese proyecto, mañana lo sabremos, o si hubo algún cambio de luces, algún cambio de planes, también nos estaremos enterando y con nosotros, ustedes, a través de aquí del portal de la Agencia Fraternizan Noticias, que en todo momento le llevan la información oportunamente, tal como se va produciendo, y a las 12 del día, pues, lo que aquí podemos informarle también oportunamente, en esta transmisión que en este momento llega a su fin, y, pues con esto nos despedimos y agradecemos la gentileza de su sintonía, le recordamos la invitación a que nos acompañe mañana en punto de las 12 del mediodía, a través del canal 176 de Baja TV y de www.afntijuana.info que tenga usted un día extraordinario, un miércoles extraordinario, caray, buen día. Y es todo por hoy, lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!